Yo sumergido en sonidos lejanos Rapid desde Marte Mi crew extraterrestre Movida en parte Están todos los demás y el que te habla Diciéndote cómo se encerra hoy en día La mañana es mía y el mañana Siempre con la tontería Transcribiendo pensamientos En tu musicalidad hablada y tú te trabas Te estiras pero no llegas a verlas Así de claras Palas duras nunca estaban Y a las maduras les vuelven las ganas Escuchando esto viajaba Solo dale tiempo porque nada prevaliza No ser las palabras brindadas Son las que te inspiran a escupir tus babas Cabas un hoyo profundo Buscando mis huesos pero nada Y acabarás también en el olvido Una mañana no demasiado lejana Tú diste la estacada Pero el obstáculo ahí sigue Molesto y vacilante ya forma parte de ti Aquí venimos a empujar compadre Da igual que sostengas Acepta la necesidad en el panorama Del paisaje de las letras Huidas y escapadas no son más Pero corren más que las tuyas Igual que huyas siempre vas detrás Y al final me verás Y entonarás una aleluya Por descontado hermano en casa Pecamos todos de lo mismo Te crees especial no dudes en probarme Hasta alcanzar lo que solo está al alcance De unos pocos valientes El sol sale del mismo lado Y se pone siempre Calienta por igual enfrente Haces sudar aún más la noche a veces Hasta lo insoportable Y es entonces cuando ves Solo un poco más La realidad de tanta tontería Y una sombra fría En ropa tu descrude Paciencia de pescar Y siempre pica el pez Me pongo otra vez la misma vez Y mil maneras más Que esperan pa' acabar Lo mismo de otro modo Lo serio y la ridiculez Están echando un polvorón En lo poco Que utilizamos de cerebro Tu coco loco Por eso te agrada mi desagrado Ya sea que te digan mucho o nada Yo solo quiero Que tengas ganas De más mañana Dejarte loco Que corro por él Mi puto éxito Dándome siempre la espalda 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 ¡Nos vemos! Gracias.